Hace muy poquito lo que el ex Parque Carahuatá pasó a ser propiedad del municipio de la ciudad de Resistencia inmediatamente una vez que pasó al municipio por su alto valor ambiental, ecológico, social y cultural que tiene lo hemos declarado parte de nuestro sistema municipal de reservas de la ciudad y entendemos y queremos darle un uso adecuado, justamente teniendo en cuenta estas premisas que tienen que ver su valor ecológico, es un sector que tiene aproximadamente 80 hectáreas son 800.000 metros cuadrados de bosque nativo, de infraestructura existente ya de lo que se había construido hace un tiempo que forma parte también de la subcuenca del arroyo Ojeda, o sea que tiene una importancia hídrica también y fundamental para todo el sector y creemos que hay que conservarla, que revalorizarla y poder darle un uso adecuado, equilibrado, un poco de esto se trata. Lo que estamos convocando son a equipos interdisciplinarios que nos ayuden a pensar ese uso, ese mejor uso para el sector, teniendo en cuenta esto que te comentaba las inscripciones para el anteproyecto son hasta mediados de agosto aproximadamente todas las bases y condiciones están en la página oficial del municipio de Resistencia allí hay un ícono que dice anteproyecto, reserva ambiental Carahuatá allí se pueden inscribir como equipo, los requisitos son mínimos y la idea es esta, la idea es poder, no sabemos cuándo vamos a comenzar por ahora la idea es poder tener un proyecto consensuado acorde a la necesidad del sector y para eso le estamos pidiendo colaboración a la comunidad es importante recordar que no es vinculante el concurso pero sí nos va a permitir a nosotros por supuesto luego trasladar eso al sector con una obra, materializando una obra sobre todo segura una inversión segura que es lo que buscamos darle el equipamiento necesario al lugar para que podamos revalorizarlo conservarlo y disfrutarlo entre todos